¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Entrevista de la Semana. Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, me da muchísimo gusto recibir a un gran y viejo amigo, no solo personal, sino de este programa, al psicólogo Julio Zarracino Pérez. Él es titular de la Unidad de Difusión Institucional del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros. Verónica, igual es un gusto enorme poder estar contigo con Sintonía OTAP para hablar de un tema interesantísimo que no solo se hace vigente en esta época pandémica, sino es propio de la vida del ser humano. Así es, este tema es el duelo. Algo que, como bien has mencionado, es algo que a partir de marzo de 2020 se ha visto ponderado a su máxima expresión en nuestro país y en el mundo. Y pues vamos a iniciar con este tema en sí. ¿Qué es el duelo, Julio? Claro, el duelo es una respuesta natural y necesaria en la vida del ser humano. Es un proceso muy, muy doloroso que se presenta cuando las personas hemos perdido a algo o a alguien. Esto es, según Pankratzi, un teólogo italiano, hay un sinfín de pérdidas que los seres humanos vamos a vivir a lo largo de la vida. El adolescente pierde el cuerpo de niño y entra en un proceso de duelo. El adulto pierde el cuerpo de adolescente y entra en un proceso de duelo. Perdemos a veces la casa, perdemos el empleo, perdemos la ciudad, perdemos una pareja, perdemos la salud, perdemos los sueños, los proyectos. Y la máxima expresión del duelo es cuando perdemos a un ser querido. Y cuando estoy hablando de un ser querido, Vero, amigos, no necesariamente o no únicamente me refiero a la pérdida de un ser humano. Todos los seres vivos se pueden convertir en seres queridos. ¿De acuerdo? Sin embargo, la biografía y las personas, los oyentes expresan, desde luego, en muchas ocasiones, mayor dolor ante la pérdida o ante la muerte de un ser querido, de un familiar, una pareja, un hijo, un hermano y un abuelo. ¿Cómo se da el proceso que nosotros tenemos que vivir? ¿Por qué ese proceso lo tenemos que vivir realmente dentro de este duelo? Porque muchas veces cada uno lo vivimos de diferente manera, pero sí hay un seguimiento, sí hay todo un proceso dentro de este. ¿Cómo son las etapas? Totalmente, Vero. Mira, hablar de duelo es porque duele. Esto es que conlleva dolor. El duelo conlleva dolor, básicamente, y conlleva tristeza. Ciertamente, como tú mencionaste, es un momento, cada uno de nosotros, cada uno de los dolientes, vivirá su duelo de una manera particular. Ningún duelo es igual a otro. Por ejemplo, si unos hermanos pierden a uno de los padres, ninguno de los hermanos va a vivir un duelo exactamente igual al otro. A veces decimos, mi hermana está llorando, o está sollozando, o está triste, o tiene algún tipo de alteración, con mayor intensidad, entonces creo que su duelo es mayor. Y mi otro hermano, que no tiene este tipo de manifestaciones, entonces prácticamente no le duele. No, cada uno está viviendo su duelo. Cada uno está viviendo su duelo al 100. También las manifestaciones serán diferentes. Entonces, retomando tu pregunta específica, ¿cómo vamos a vivir el proceso de duelo? Lo vamos a vivir básicamente con tristeza. Vamos a vivirlo básicamente con dolor. En algunas ocasiones vamos a vivirlo con un sentimiento de culpa, entre otros sentimientos. Sin embargo, hay unas etapas. Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra europea, que es, digamos, que la pionera en este tema de los procesos de duelo, de la tanacología. Entonces, ella, entre otros muchos teóricos, pero ella, digamos, que es la máxima autoridad, ha definido etapas que las personas, que los dolientes, vamos a vivir cuando un paciente, cuando un familiar está en una etapa terminal y o cuando éste ha perdido la vida. Estas etapas que Elizabeth Kubler-Ross nos ha compartido, nos ha heredado a la humanidad después de investigaciones diversas con miles de pacientes terminales y con dolientes, pues son las siguientes. La negación es la primera etapa, son cinco etapas. La primera es la negación. La segunda es la ira. La tercera es la negociación. La cuarta es la depresión. Y la quinta es la aceptación. La primera etapa, la etapa de negación, como su nombre lo dice, es cuando el doliente va a negar que la persona, que su ser querido, quien sea, ha perdido la vida. Muchas veces es hasta completamente visible que las personas decimos, no, 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 esto no puede estar pasando, no le pudo haber pasado a mi familiar, no me puede estar pasando a mí, no, no es verdad que ha muerto mamá, que ha muerto el ser querido que sea. Entonces, esa es la primera etapa, la etapa de la negación. Posterior a esa etapa, pero viene la etapa de la ira, el enojo, donde los dolientes, pues se van a llenar de enojo, perdón, se van a llenar de ira, probablemente con el médico que intervino al paciente, a la persona que ha muerto, y lo puedo señalar como responsable de haber cometido algún daño en contra de mi paciente, de no haber intervenido de la manera adecuada, me puedo enojar con la persona que manejaba el vehículo, que chocó donde iba mi ser querido y murió, me puedo enojar con el conductor de la ambulancia, porque tal vez no trasladó a mi familiar lo más rápido posible, me puedo enojar con todos. Quien tiene una creencia en un ser superior, inclusive puede enojarse con ese ser superior, puede enojarse el doliente, inclusive con el que ha perdido la vida. No podías morirte, no ahora, no cuando más te necesitaba, no a mí que he quedado en el abandono, inclusive puedo enojarme conmigo mismo porque pude haber dicho algo y no lo dije, pude haber tenido mayores expresiones de amor, de afecto y tampoco lo hice. Entonces hay una ira que se esparce en el rededor por completo. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa es la etapa de negociación. Después de que pasa la ira, finalmente puedo negociar, puedo negociar si tengo una creencia con un ser superior, decir, bueno, mi ser querido ya no está conmigo, te pido por su eterno descanso, o te pido que si ha muerto mi padre, nos cuides a mi madre, nos cuides a mí, a mis hermanos, y puedo negociar, puedo negociar con la persona que se ha muerto, pero sobre todo puedo negociar conmigo mismo. De acuerdo, he perdido a mi madre, por ejemplo, me corresponde entonces volcar mi afecto, mi tiempo, mi cariño, mi energía para el padre que vive y entonces hago una especie de negociación. Y luego de la etapa de la negociación vendrá la etapa de la depresión. Y aquí estamos hablando, bueno, amigos, de una etapa que no es necesariamente la depresión clínica, o sea, no estamos hablando de la enfermedad, ¿de acuerdo? Y sin embargo se comparten algunos rasgos de la depresión clínica. Esto es, puede haber alteraciones del sueño, puede haber llanto, irritabilidad, alguna alteración en el apetito, en otra zona del apetito, puede haber aislamiento social, puede haber confusión, entre otros síntomas que se comparten con la depresión clínica como enfermedad, pero esta es una etapa de depresión. Muchas veces en esta etapa, que por cierto no está permitido que la vivamos, los familiares siempre nos van a estar diciendo que tenemos que ser fuerte, yo mismo puedo estar diciéndome que tengo que ser fuerte, que no puedo estar así, que tengo que estar bien porque mis hermanos o el padre que me sobreviva o mis hijos necesitan verme bien. Y yo aquí le digo a las personas que no, que no tienen que estar bien, que hay oportunidad, por supuesto, para sentirse bien, pero también hay tiempo y hay oportunidad para sentirse triste, congojado, para creer que no tiene la fuerza necesaria para afrontar esta situación y es val, ¿de acuerdo? No necesariamente tenemos que estar bien. Entonces, esta es la etapa depresiva. Finalmente, después de que ha transcurrido esta etapa de depresión, llegará la etapa de la situación, donde reconozco que mi pérdida ha sido irreversible. Ajá. Ante la incapacidad de algunas personas o ante la imposibilidad de que algunas personas, pero amigos, puedan superar la pérdida de un sucio adquirido, corresponde aceptar. Esta etapa llega cuando la persona, digamos que vuelve a hacer su vida normal, desde luego, con el dolor, con el recuerdo. Sin embargo, el dolor irá decreciendo con el tiempo. Eso no significa que se ha dejado de amar a la persona que ha muerto. Eso no significa que se le falta el respeto, ni significa que se olvide a la razón. Entonces, esa es la última etapa, la etapa de aceptación. Cuando los consultantes, cuando los dolientes nos refieren en la consulta, bueno, ya he vuelto a hacer mi vida normal, con el bien entendido que mi vida no será igual porque mi ser querido ya no está, y sin embargo, tengo la capacidad de continuar mi vida a pesar de la pérdida del ser querido. Estas etapas, Pedro, no son lineales, o sea, no son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son una especie de voltes. La persona, el doliente, puede entrar en la negación, puede ir avanzando a la ira, puede llegar a la etapa de negociación, y de pronto regresarse a la negación. Muchos dolientes en la consulta nos refieren, todo iba bien, yo ya estaba durmiendo bien, ya estaba relacionándome, ya estaba socializando, ya estaba conviviendo, podía entrar a la habitación del ser querido que ha muerto, podía ver sus fotos, sus objetos personales, y de pronto, otra vez, el sueño se me ha enterado, otra vez estoy negando, no puedo creer que haya muerto, entonces tengo una recaída, y no necesariamente es una recaída, es parte de este proceso, de este ir y venir del doliente, entre estas etapas. Insisto, puede estar ya en etapa de depresión, y de pronto puede volver a regresar. Entonces, no son lineales, porque no todos los dolientes, pero amigos, van a vivir las cinco etapas. Algunas personas de la negación, se pueden ir a la negociación, o algunos de la ira, pueden pasar a la depresión, algunos no pueden, pueden que no vivan esa etapa de depresión, entonces, no es anormal, digamos, que las personas no vivan necesariamente las cinco etapas. Todo depende, pero amigos, de los recursos del doliente, ¿de acuerdo? No tiene que ver esto con la fortaleza. Ah, yo pasé mi proceso en dos etapas, entonces soy un hombre fuerte, o soy una persona débil. No, no tiene que ver esto con la fortaleza, tiene que ver con los recursos, tiene que ver con el vínculo del doliente, porque no es lo mismo un padre, con el que vivo, con el que tengo una estupenda relación, que perder a un padre, que no veo hace veinte años, y que no tenía el mejor vínculo entre él y yo. Entonces, los duelos, desde luego, serán completamente diferentes. hablando de esto, de los vínculos y de la manera en la que cada uno podemos vivir nuestros duelos, ¿qué tanto tiempo y en qué momento podemos decir, necesito ayuda profesional para poder sobrevivir o poder retomar mi vida normal? y pongo entre las vínculos porque, ¿qué vida realmente es una vida normal? Es después de un proceso de duelo. Claro, sí, qué buena pregunta, espero, porque esta es una constante de los dolientes. ¿Cuándo sé que estoy viviendo un duelo llamado normal? ¿O cuándo se está volviendo un duelo patológico? ¿O cuándo se está cronificando? ¿O cuándo es retardado? ¿O cuándo es ambiguo? ¿O cuándo es ambiguo? Entonces, estos son algunos tipos de duelo los que he mencionado y ahora voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Es importante que el doliente acuda con un especialista, entiéndase, un psicólogo, un psicoterapeuta, un tanatólogo o en caso de referirlo con un médico psiquiatra cuando identifica que todas estas etapas o los sentimientos, toda esa sintomatología que he estado hablando no le permite en vivir. Definitivamente, no sé, tengo una semana que no he dormido, tengo una semana que no he parado de llorar, no puedo fluir, no puedo realizar mis actividades diarias, estoy en un aislamiento social por completo, estoy en mi cuarto, no quiero tener contacto con nadie, estoy haciendo hace una semana, por ejemplo, una comida al día, entonces, se está representando ya un peligro para la integridad no solo del paciente identificado, del doliente identificado, sino para todo el núcleo familiar. Entonces, no hay un tiempo específico que yo pueda decirte es a la semana, a las dos semanas, depende, insisto, de cuando el paciente identifique o los familiares identifique que uno de los pacientes tiene algunos síntomas importantes. Todas estas etapas de la negociación a la aceptación, según la bibliografía, Vero, habla de que los niños lo procesan alrededor de seis meses y los adultos lo procesamos entre los seis y los dieciocho meses. Digamos que ahí estamos hablando de un duelo normal, ¿vale? Sin embargo, yo me he encontrado a consultantes que a los cinco meses, consultantes adultos, que a los cinco meses dicen, Julio, yo ya estoy del otro lado, yo ya pude atravesar estas etapas, yo me identifico ya en el repuesto, haciendo mi vida normal, viviendo con la pérdida de mi ser querido. Y sin embargo, me he encontrado a consultantes que tienen cinco, diez, cuarenta años con un proceso de duelo no elaborado, porque lo que muchas veces hacen algunos dolientes es que enmascaran todos los sentimientos que están presentes. No se permiten vivir, no me permito vivir tristeza, no me permito sentirme culpable, y entonces rechazo, 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 no pasa nada, la vida es así, las personas se mueren, Dios así lo quiso, utilizamos eufemismos que a veces no nos sirven mucho, no solo los dolientes directos, sino a veces los familiares, usamos frases como es lo mejor, ya está descansando, está en el cielo, desde allá te cuida, Dios sabe lo que hizo, y eso ayuda en nada al doliente, ¿no? Al contrario, enmascara muchas veces el dolor, y ese dolor que no sale en su momento, en algún momento hará erupción, y bueno, vendrá haciendo un sinfín de daños en la esfera física y emocional del doliente y de sus familiares. Comentabas una serie de conceptos en torno al duelo, ¿nos puedes explicar esos conceptos o tipos de duelos que existen? Claro, sí, pero desde luego, primero está el duelo que conocemos como normal, es el que ha hablado de las etapas y que transcurren con altibajos en el diario vivir de la persona y que sin embargo después de un tiempo determinado que no es lo que dicen los libros, pero amigos, por cierto, aquí aprovecho, hay estupendos teóricos, Elisa Quibleros, Jorge Bucay, estupendos tanatólogos mexicanos, un sinfín, ¿no? Y sin embargo, quienes conocen realmente de su proceso de duelo, pues es el doliente. Yo le creo más a los dolientes, le creo más a mis consultantes que a lo que dicen los libros. Los libros hablan de un aproximado, pero hay dolientes que dicen a los seis meses dice la teoría, pero yo a los cinco ya estoy del otro lado. Entonces, el primero es el duelo normal, el que vive esas etapas con sus altibajos y con sus sentimientos, pero llegado el tiempo, el que él considere, está del otro lado. Y luego usted el duelo patológico, el que además de estar en un duelo por la pérdida de un ser querido, entonces puede presentarse alguna comorbilidad, puede presentarse algún trastorno de ansiedad que a lo mejor ya tenía, a lo mejor ya subcacía y con el duelo se incrementa, a lo mejor algún cuadro de depresión que a lo mejor ya tenía y digamos que habían factores de riesgo que con el proceso de duelo entonces la depresión se exacerba y o cualquier otra situación. Es un duelo patológico, recordando que el patos viene del griego, significa sufrimiento, entonces la persona ya no solo está dolida, sino además está sufriendo por la pérdida del ser querido. Y luego viene el duelo cronificado, es un duelo que desde luego no se ha elaborado y te decía hace un momento que hay personas que yo recuerdo una consulta haber atendido a una dama con un duelo por un aborto inducido con un duelo no elaborado de 40 años. Entonces este duelo definitivamente se ha cronificado y altera todas las esferas del doliente. Y bueno, el óptimo digamos el que todos quisiéramos de alguna manera vivir es el duelo anticipado. Cuando sé que mi familiar o que yo mismo tengo una enfermedad terminal que finalmente va a llegar ese proceso donde mi vida terminará o la vida de un ser querido y este duelo anticipado permite ir viviendo estas etapas que he mencionado antes de que el paciente muera y muerto el paciente el proceso posterior a la muerte bueno, será mayormente o regularmente de menor intensidad. ¿De acuerdo? Y luego está el duelo retardado y este duelo se da cuando algunas personas por ejemplo han tenido familiares que han sido secuestrados o que han desaparecido en algún fenómeno natural que se permitió en algún desastre en alguna inundación en algún terreno que no se sabe no se sabe realmente si el familiar ha muerto o no personas que se ha dejado de ver 20, 30 años no sé dónde está mi padre mi padre se fue de casa un día perdí contacto con él no sé si realmente vive o no no sé si estoy en duelo porque se fue o estoy en duelo porque ya está muerto entonces hay un duelo ahí retardado que no se sabe con certeza cuándo inicia cómo evoluciona y cuándo inicia ajá y luego está el duelo ambiguo que es ese duelo que las personas en algún momento reconocen no le estoy pasando bien ahora no estoy llamando bien tengo alteraciones hay conflictos familiares por la pérdida y de pronto dicen caramba no pasa nada no puedo todo está bien yo puedo y luego otra vez van para abajo entonces estos son básicamente los tipos de duelo veros amigos Julio ¿qué podemos hacer en el tipo de situaciones por ejemplo sobre todo en esta situación de la pandemia en la que de repente vemos que tuvimos que hospitalizar a nuestro familiar y que ya no tenemos oportunidad de volver a verlo no pudimos despedirnos no hay más contacto y no cerramos ciclos claro si hay diversas estrategias ahora como lo mencionabas al principio de esta entrevista que la la pandemia ha sido o es una situación subgéneres la vida moderna de las personas y y hemos perdido un sinfín de cosas de sueños de proyectos pero también de personas y ha sucedido como bien lo señalas de manera intempestiva de manera abrupta alguien se altera su salud se lleva al hospital evoluciona satisfactoriamente a veces en los casos críticos han sido entubados les dicen a los familiares ya está retirada la intubación ya está en recuperación y de pronto les llaman y les dicen y murió entonces ante esta situación lo que corresponde es hacer rituales las personas que habitualmente tienen una creencia religiosa saben hacer algunos rezo rosario algunos pueden hacer un culto desde la religiosidad pueden hacer todos estos rituales que les ayudan a minimizar el impacto por la pérdida del ser querido sin embargo si hay o no una creencia en un ser superior hay algunas estrategias que podemos hacer esto es afortunadamente esta plataforma con la que estamos haciendo la entrevista es una forma de conectar a los familiares porque a veces sobre todo el año pasado no nos permitían acercarnos inclusive a los restos de nuestro familiar a veces ya no los veíamos a veces solo nos entregaban las cenizas inclusive o ya se iba del hospital al sepulcro y entonces no teníamos como despedirnos hay diversas estrategias otras te decía a través de las plataformas conectarnos con los familiares y hacer algún ritual religioso o a través de las plataformas también hablar de nuestra de nuestro familiar que ha perdido la vida expresar cómo era el vínculo con ese familiar qué es lo que nos unía a él cuáles son los acuerdos maravillosos que hemos tenido podemos hacer expresiones de amor hacia la persona que ha perdido la vida hacia los dolientes si somos amigos inclusive al interior del hogar las personas en cualquier momento no solo en pandemia y no solo por la situación que mencionas haya o no una religiosidad en cualquier lugar de la casa se puede preparar un espacio que le permita a las personas poner ahí objetos personales de quien ha perdido la vida quizá una fotografía quizá una vela quizá flores y reunirse en torno a ese pequeño espacio de manera tal que podamos recordar y contactar con la persona que ha perdido la vida y lo que representa para nosotros en caso también de que esto no sea posible cada uno de nosotros puede tomar papel y un bolígrafo y escribir una carta a la persona que ha perdido la vida una carta donde le expreso todos mis sentimientos todos que no necesariamente tienen que ser amorosos puedo decirle cuán enojado estoy cuán molesto estoy y decirle que aún así tengo sentimientos también positivos se vale expresar porque todos estos sentimientos que he mencionado pero amigos son válidos solo que no podemos permitir que permanezcan en nosotros porque nos van a alterar nos van a afectar es necesario hacer catarsis expulsar digamos de una manera creativa esto y no se convierta en una enfermedad no se convierta en una ira permanente y esta carta de la que hemos de la que he estado hablando hace un momento hay diversas formas después de escribirla la podemos leer y hay algunas alternativas que podemos hacer esto es en algún momento algunas personas eligen acudir al panteón o al lugar donde estén los restos de los adquiridos y de manera muy discreta colocar en algún lugar ahí la tumba la carta a lo mejor se puede enterrar ahí junto a la tumba algunas otras personas que no lo recomiendo tanto porque puede necesitar un poco de contaminación quizá atarla a un globo o soltarla algunas otras personas eligen ir a un cuerpo de agua romper la carta y depositarla ahí entonces hay diversas estrategias que podemos hacer y cuando estas estrategias no nos ayuden a mitigar el dolor que estamos viviendo que es válido que es natural y que es necesario pues acudir con un especialista como decía con un psicólogo con un psicoterapeuta con un tarantólogo o en caso de requerirlo con un médico psiquiatra Julio antes de terminar si me gustaría porque ya el tiempo se nos está acabando ¿cómo podemos apoyar a una persona que está viviendo un proceso de duelo? claro hay un proverbio árabe que a mí me gusta mucho dice si lo que vas a decir no es más bello que el silencio mejor me lo digas a veces llevamos como decía algunas frases porque son las que conozco porque son las que tengo no porque sea una incordiencia o porque yo quiera dañar al doliente a mi amigo o a mi familiar frases como yo sé lo que estás pasando porque yo también perdí a mi madre y tú has perdido a tu madre no sabes lo que está pasando ¿no? él donde está él o ella donde está el que está cuidando puede que la persona no tenga tampoco una creencia religiosa y entonces eso no le chica ¿no? frases como esta es lo mejor ya está descansando no sé si está descansando no sé si me está cuidando no sé yo quiero a mi familiar aquí quiero mitigar este dolor entonces yo lo que aconsejo a mis consultantes lo que le digo a mis consultantes o lo que yo personalmente hago es le digo a la persona te acompaño en este momento que estás viviendo que puede ser o no un momento doloroso porque le puedo decir te acompaño en el dolor o te acompaño en esta pérdida irreparable y a lo mejor él dice es que no es una pérdida irreparable o es que no me está doliendo entonces te acompaño en este trance te acompaño en este momento que estás viviendo aquí estoy si crees que puedo apoyarte en algo cuenta conmigo si es posible el contacto físico un abrazo cálido un abrazo amoroso será el mejor acompañamiento y si no tengo palabras para decir y no puedo dar el abrazo pues te acompaño desde el silencio y lo otro es permitir que el doliente exprese todo todo lo que está sintiendo porque a veces está enojado está triste está iracundo está dolido está viviendo cualquier cosa y se quiere y quiere expresar y quiere compartirme y yo empiezo a decirle no pero no estás así porque estás triste échale ganas no se vale él te amaba tú lo amabas yo estoy contigo no estás solo dejemos que la persona tenga la capacidad de expresar todo lo que está sintiendo que esto es verdaderamente sanador para él o para él pues Julio te agradezco mucho todo todo esto que nos has dicho en torno al duelo un tema muy actual y que pocas veces queremos nosotros enfrentarnos realmente reconocer todo este este dolor que trae consigo el proceso de duelo te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta entrevista de la semana y bueno ya sabes que las puertas de Sintonía UTAB están abiertas y tenemos próximamente más temas para compartir con nuestro público ¿algún mensaje? pues agradecer a ti querida Vero que me des la oportunidad de dirigirme al auditorio de Sintonía UTAB es un honor de verdad poder compartir no solo este tema sino además compartirlo contigo que como bien dices tenemos años de contar con una amistad fuerte y un cariño mutuo entonces muy contento y muy agradecido de la oportunidad de estar hablando de este tema pues Julio muchísimas gracias próximamente estaremos con otro tema para todos nuestros amigos y bueno esto ha sido entrevista de la semana nos ha acompañado el psicólogo Julio Saracino Pérez titular de la unidad de difusión institucional del hospital regional de alta especialidad de salud mental nuestro tema ha sido duelo yo soy Verónica Madrigal Rivera esto ha sido entrevista de la semana nos vemos y nos escuchamos en la próxima has escuchado entrevista de la semana una charla con figuras del ámbito educativo tecnológico científico cultural y deportivo con Verónica Madrigal hasta la próxima de la próxima